Desde mi lindo manaví, todos a bailar ¿Dónde estarás mi guambrito? Que no te puedo encontrar ¿Dónde estarás mi guambrito? Que no te puedo encontrar Por tus caprichitos te fuiste y no sé dónde estarás Por tus caprichitos te fuiste y no sé dónde estarás Todos los recuerdos dejaste en nuestro nido de amor Me torturas con conciencia, me quedo en la soledad Angustiada yo te buscó y no te puedo encontrar Por tus caprichitos te fuiste y no sé dónde estarás Maestro Olimpo Vincay, esta es tu orquesta ¿Dónde estarás mi guambrito? Que no te puedo encontrar ¿Dónde estarás mi guambrito? Que no te puedo encontrar Por tus caprichitos te fuiste y no sé dónde estarás Por tus caprichitos te fuiste y no sé dónde estarás Ingeniero, Patricio Cisneros y E. Carguray, Santa Elena, allá vamos ¡Soy la guambrito! Todos los recuerdos dejaste en nuestro nido de amor Me torturas con tu ausencia, me quedo en la soledad Angustiada yo te buscó y no te puedo encontrar Por tus caprichitos te fuiste y no sé dónde estarás Baila mi mambo ¡Rico! ¡Soy la guambrito!